Gracias, Jolanda. Perdón, no se habla. No se habla con la boca llena. Pero por favor, me recuerda a un gran actor de mi época de niño, el doctor Chapatín. Igualito. Igualito. Pero bueno, muy buenos días. Hoy lunes arrancamos con todos. Muy buenos días, Michelin. Hola, Freddy. Hola. ¿Cómo le va, doctor Michelin? ¿Todo bien? Excelente, Freddy. ¿Qué tal tu finde? Está excelente, espectacular. Todo bien. Mucho trabajo. Bueno, hoy cocinamos con... No se hace esto. Ah, esto. ¿Cuál? Esto no se hace. Ah, hoy cocinamos... Michelin, los lunes son de pasta, Michelin. Michelin no me escucha. Por supuesto, Freddy. Pasta sanita, por supuesto. A lo mejor todos los días. ¿Qué te parece? ¿Alguna vez ya comiste, Michelin, albóndigas de cerdo con pasta sanita? ¿Albóndigas de cerdo? No, pasta sanita sí, pero albóndigas de... Te va a enamorar. ¿Qué? Para toda esa gente que empieza su dieta el lunes y dice, no, hoy cuido mi dieta, yo no puedo comer albóndigas de cerdo. Te comento, Michelin, usted que siempre se cuida. ¿De quién? De no subir, ¿verdad? De no bajar. Tenemos un lomo de cerdo. El lomo de cerdo, por sí, es una carne muy magra, María. Súper magra, pero bueno, vamos a hacer esto después. Es bueno que la gente cree totalmente lo contrario, ¿verdad? Exactamente. Hay un tabú por el tema de la carne. Por eso, tabú. Bueno, vamos agregando ahora el elegido de hoy, María. Ay, me iba a reír, me iba a reír. Es la pasta tipo tallarín. Tipo tallarín, pero lo vamos a agregar, mirá que lindos fideos de pastas agonitas, realmente espectacular. Este es el elegido de hoy, ¿eh? Tallarín laminado fino. Más que lindos, ricos. Exactamente. Riquísimo. Esto. Mira nada. Vamos a utilizarlo. Es como una pinta. Claro, este Yolanda Paro usa uno para comer así, palito chino, ¿verdad? Ah, es el hico, vamos a cómerlo, dice. Ay, arreglar. Mucho que viene, dice. Sí, que el hico, palito chino, dice, ¿verdad? Y esto vamos a utilizarlo una vez que el agua empiece a hervir, de forma fervesante, así bien. Bien, así con mucha pila vamos a verter toda nuestra pasta. ¿Qué? Por otra parte, recordemos que no se le pone al agua, María, no se le pone aceite. Sí le puedes poner un poquitito de sal, ¿eh? Sí. Y laurel, si es que encuentro por aquí. Ah, para que no. Laurel, laurel. Aquí está, laurel, lo voy a abrir un chiquitito, ¿eh? Vamos a comenzar a hacer, hay varias maneras de hacer las albóndigas, ¿verdad? O sea, la cocción, algunos lo fritan, otros primero los hierven y otros le dejan que se cocine con la... La salsa. Con la salsa. Yo voy a comenzar haciendo la salsa, luego te voy a mostrar otro proceso de donde vamos a desmenuzar la carne, vamos a procesar y por último cocinamos con la salsa. Entonces absorbe todos los jugos de la salsita que va a estar realmente rico. Puro sabor va a ser. Pero Michelin, lo más importante de todo, que pasta para la que vamos a usar. Yo me estaba pidiendo hace rato, ya por favor, la chipita. Pero en serio, qué rica. Avioncito, avioncito. ¿Verdad que está rica la chipada, Freddy? Tenemos que empezar a preparar ya, empezar a practicar para la Semana Santa, Michelin. Oye, hay que practicar, claro que sí. En una hora y cerrar de ojos y llegamos a la Semana Santa. ¿En cuánto, en un mes? ¿En 20 días? No, en 25 días. ¿25 días? En 24 días. Ah, ok, espectacular. ¿Es enamorada? No, para nada. Agregamos rápidamente los vegetales que vamos a utilizar. En este caso, quiero los vegetales así gorditos, gorditos. Ah, gorditos, Freddy. Michelin. Michelin Ortiz. Me siente como en casa. Somos todos unidos. Eso es lo que pasa, ¿eh? Bueno. Esto es la época de engorde. Claro. Hay así medio vientito, empieza a llover ya, ¿eh? Medio se nula, lenta y los perros ya. Bueno, vamos con la cebolla. Pero, recordá siempre, este que está acá, mirá, como puedes ver, este lomo de cerdo, es lomo condimentado, viene envasado al vacío, no tiene mucha grasa. ¿Ves lo que es? No tiene mucha grasa. Así que, esto, Michelin. Espectacular, Freddy. ¿A qué te puede saber? La primera parte de nuestra receta, doña, que es lo principal. El agua tiene que estar hirviendo al máximo antes de verter la pasta. Agregarle sal y laurel, aceite, no hace falta. Vamos a hacer un pequeño sofrito de los vegetales que tengamos en casa. En este caso, cebolla, locote, zanahoria, un poco de locote. Cuando generemos esa salsa, ese fondo, ah, y los tomates, ¿verdad? Vamos a procesar nuestra carne de cerdo, vamos a retirar esta película de grasa en el segundo bloque para hacer las albóndigas y verter en la sal. Ah, quiero mandar un gran saludo a mi partner del alma, compañero, de hace siete años, de todas las mañanas, el querido Michelin Ortiz, que hoy está de aniversario de bodas. Sí, señor, veintiocho años. Veintiocho años de caque, aguante, Michelin. Sí, de Lucía. Sí, totalmente. Sí, bodas de jaula de oro. Sí, exactamente. Que pases súper bien, Michelin. Y a la tía Lucía, por supuesto. Es un besote enorme. Me imagino por lo menos un buen regalito. Claro que sí, Freddy. Claro, la sorpresa siempre. Sí, vení para acá, y te vamos a traer. Vení por acá. Ya está el pan. Mirá lo que es. Ya está el pancito. Mirá lo que es esta salsita espectacular. Ese pan es igualito a las chipas que hace Yolanda para en Semana San. Igualito. Duro. Este tipo es la canción, dura. Dura. La chipa está dura. Bueno, esta piel es... Te acabas de dar una idea a alguien, ¿eh? Te acabas de dar una idea a alguien para que haga alguna cosa. Sí, claro. Ahora para Semana Santa. Exactamente. Bueno, vamos agregando. Ahí está. Toda esta parte... ¿Viste quién vino? ¿Quién vino? Diego. Diego. Pues... Yo no sé si Diego, porque no paró, no soltó su teléfono en todo momento. No. Él no era así antes. No, pero él está conectado. Viste que hoy en día uno vive conectado. Claro, pasa que él... Ahí está. No, él no queda así. No va a ser. No va a ser. Yo sabía que él era así. No era un lorito. Todavía. Entraba en la categoría de cotorrita todavía. No, no. No, no. Es así, eso azul, granjote. Con permiso de la sean, lorra. Sí, no, registrado. Con su tarjeta. Total. ¿En serio así está? Sí, lastimosamente. Qué mal. Te hizo irte. Sí. Te hizo mal ir de acá. Se me cayó un ídolo. Bueno, vamos a ir... Bien, acá no. Limpiando. Limpiando. Algo no está bien ahí. ¿Qué es lo que decís? No digas eso. Ahí está su música, Freddy. Ahí es, sí, totalmente. Yo te escucho al levantarme. El mío también, el mío también. Bueno, vamos a ir retirando toda esta grasita. ¿Por qué? Porque al hacer el... con la máquina, con el multiprocesador, se pega por las astas y es un poquito más complicado. Fíjate, de igual manera, María, vos que te estás cuidando siempre, o sea, tratás de tener... Acá todos nos estamos cuidando. ¿Viste? Sí, todos nos cuidamos. Yo, admito, yo no. Yo estoy bien. Hay que cuidarse siempre. Yo soy como el dólar, siempre está en suba. Ah, muy bien. Buena esa, buena esa. Claro, por favor. Baja, baja. Hay veces que bajamos la espada de suda. Ahí está. Mira, por eso te decía, mira la carne. Qué linda carne, Freddy. No tiene casi grasa esto, ¿eh? No tiene casi grasa el lomo de cerdo, así que por eso te digo, si estás cuidándote, es una opción espectacular. Y esto vamos a procesar. Si es que no tenés un multiprocesador, pedíla ahí al carnicero, amigo. Pasadena por tu... Pues sabes que hoy fue el día de este netal natural y hablamos de loros, de papagayos. Se levantó loco, Carlos. Ya quería, ya quería... No escuchó. Ahí está. Quería delatar. Claro. No, yo te voy a decir que él también es loro. Eso es lo que está. Claro, ahí está. Ahí está. Procesamos bien. Y lo que tiene la carne de cerdo, usted lo quiere procesar ahora, ¿verdad? Lo que tiene la carne de cerdo, al igual que la carne de pollo, que al procesar es como que se aglomera todo. Es pegajoso. Es pegajoso, exactamente. Ahí está, un poquitito más. Y eso me quiere decir que no hace falta ni siquiera... Una pregunta, ¿dónde está la tapita de tu procesadora? Está igual ahí. Ah, ahí es. Hay que cuidar las cosas. Claro. Eso, mirá. Tenemos la carne. Esto voy a retirar porque es nada más que la gracia. Ya está. Y cómo es para hacerlo la albóndiga, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, María. Viste que con la carne molida tenés que obligarle huevo, galleta molida. Decime que sea. Sí, sí, sí. Totalmente. Para la gente que dice, María, el olor no está, hay que cocinar. Claro. Mirá. Yola anda para vos. Sí. Ahí está. Sí, Yolanda. Ahí va. Claro. Sí, ¿qué? No va a dar la patada. Sí, no va, no te importa. Sí, sí. Vamos a comenzar a hacer las albóndigas, pero siempre acordate, doña, que estas carnes, sea de cerdo, de vacuno, de pollo, pescado, deben estar bien condimentados. Para eso lo tenés a... Arcoiris Freddy. Atención, señora, si usted quiere que en esta semana... Quiero saber cómo vas a hacer. ¿Está bien esa medida, Freddy? Ah, ¿te gusta chiquitito? Está bien esa medida. ¿Cómo? Ok, no, pero de... ¿A vos tú estás hablando chico, Carlito? A Carlito no te va a decir que era grande, así. ¿Pasa que sí es muy grande, así, Freddy? ¡Ay! Tienes que cortar otra vez, si es muy grande. Si hay chiquitos, ya es una. ¿Verdad? Yo por... Más aún porque es de cerdo, lo hago chiquito para justamente... La preguntaba nomás, Freddy, en este momento, que ya tengo el micrófono abierto, preguntaba si la albóndiga es muy grande, ¿cómo te va a asegurar que se cocina en el medio? Normalmente se frita o se cocina primero la albóndiga, después se vuelve a agregar en el caldo. Normalmente, ¿verdad? Sí. Pues yo siempre hago albóndigas chiquitas. Ya normalmente. Ya normalmente ya no se eche. No, y aparte que este es de carne de cerdo. No, esto tiene que estar bien, bien cocinado. Bien, bien, bien. Mira, vamos agregando ahí directamente en el caldo. No hace falta agregarle galleta molida, ni huevo, ni maicena, ni nada. Ahí directo. Entonces esto después... Queda bien ahí. Le vamos a agregar un poco de agua. Le vamos a tapar y prácticamente al finalizar nuestra receta mezclamos con nuestra pastanita que ya está ya ladito, listo. Mira. Ya está. ¿Ves? Claro, ya le agregué. Inclusive vos podés hacer tipo poner el fideu aparte con la salsa con la albóndiga aparte o poner arriba, dependiendo de tus gustos. ¿Cómo a vos te gusta comer normalmente? ¿Sos de que pones la salsa arriba o pones al costado? No, yo pongo arriba y mezclo bien. Ah, ok. Que el fideu se quede con tanta. Claro. Me gusta. Ahí es. Yo también hago de la misma manera. Entonces vamos a agregar albóndiguitas pequeñas en toda nuestra preparación. Fácil, rico. O si no, hay veces que en serio la gente, los comensales de mi casa me dicen, no, vamos a hacer más. Poné nomás en un bolsito de la salsa y el fideu aparte. Entonces cada uno se va poniendo. Exactamente. Por ahí de repente, qué sé yo, decir, no, tirame un pesto en eso o una salsa de ajo frito y entonces ya te queda otra textura o una salsa blanca. Tendés ya otro menú ahí. Exactamente. Tienes dos opciones para... Bueno, las ideas siempre te damos acá, son rápidas, express, económicas, sobre todas las cosas. Siempre yo trato de pensar en la economía porque recordemos que un lomo de cero está rondando los 22.000 es el kilo que en el supermercado si haces la comparación con la carne vacuna hay una diferencia interesante sobre todo cuando hablamos de carnes magras. Porque puedes elegir una carnaza de segunda. Debe decir justamente eso. ¿Qué carne, por ejemplo? Normalmente puedes albóndigas o no puedes hacer carnaza de segunda o carne molida. O carne molida, exactamente. Pero la carne molida hay veces que lastimosamente no sabemos de qué parte del animal es y el porcentaje de grasa que tiene. Pero uno en realidad no ve luego. En la carnicería vos le pedí dame un poco un kilo de carne molida de primera y éntralo a su depósito. Y ahí te trae ya en la bolsa. Yo sabés que creo que juegan carrera. De que ya primero de carne molida de primera. Entonces sí, claro. Uno, dos, tres, ya! Y se están corriendo. Rápidamente. Pero la carne de primera molida no tiene que tener grasa. No, no tiene que tener grasa. Hay veces que no tiene. O sea, tiene pero no tanta. Tiene que tener si un porcentaje de grasa si no sale muy seca. Nosotros hicimos una prueba con una marca de frigorífico para buscar el punto exacto. Y el punto exacto es 70% de carne y 30% de grasa. Si no, eso es un poquito más. Ahí está. Mira lo que es. La carne empieza ya a dorarse. Tomar el colorcito. Sí, ahí. Empieza a quedar más firme también. Sin necesidad de agregarle prácticamente nada. De ligante por decirlo de esa manera. Bueno, huevo como decíamos hace rato. Huevo. Huevo ni nada de eso. Y justo son 8 y 47 de la mañana vamos a, justito vamos a llegar, Gerard. Excelente. Tenemos tiempo, Freddy. Michelin, vos no viste nomás, pero cuando agregué el extracto de tomate a todas las albóndigas en esta salsa deliciosa. Y ahora lo hay con su... Claro, ahora levanto la temperatura al máximo y lo voy a tapar. Para que... ¡Wow! Al finalizar vamos a mezclar con los fideos y va a estar muy, muy rico. Me encanta la opción del día de hoy. Me fascina. Y ya estamos. Muy bien, son las 8 y 48 Michelin, todavía queda mucho de la mañana de cada día. ¿Qué viene después de la pausa? Sí, con mucho gusto mi querida María E. Llegamos lógicamente ya a la parte final en instantes la presentación de la cocina con Freddy y las albóndigas de cerdo con pasta sanita. Y se llega el recorrido por el país con el querido Carlos Valiente.